El Chapulín te va a enseñar cómo debes hoy probar tus bimbuñuelos bingos. Si haces grandón o seas chiquito, un golpecito les debes dar. Que no sea fuerte ni suavecito y que en trocitos convertirá tus bimbuñuelos bingos. Para disfrutar como el Chapulín debes compartir tus bimbuñuelos bingos. No contaban con mi asucia. Con el Chapulín vamos a probar el golpe de sabor de bimbuñuelos bingos. Eres gigante aunque te hagas chiquito, el Chapulín no va a demostrar. Es delicioso, es divertido, tu aventuras para tronar tus bimbuñuelos bingos. Para disfrutar hay que compartir tus bimbuñuelos bingos. No contaban con mi asucia.